Gracias. 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 No, 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 no. 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 ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que se ha hecho? y 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 Sí, sí, sí. Soy tu señor Ramaz. Yo le voy a poner. No. ¿Quién hablar con el nombre? No, no sé qué. ¿Por qué no sabéis? ¿Por qué me preguntan? ¿Por qué no me preguntan? ¿Por qué no me preguntan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.